Los desinfectantes han relevado a los perfumes y el glamour que otros años invadían la mostra del cine de Venecia, donde todo está ya preparado para acoger desde el miércoles su edición más atípica con un estricto protocolo contra el coronavirus. Tras meses de incertidumbre sobre si se celebraría el certamen, todo está prácticamente listo en el lido. No obstante, a nadie se le escapa que esta será una mostra muy peculiar a lo que acostumbra. Habrá muchas menos estrellas que en las pasadas ediciones y todo estará envuelto en estrictas medidas de seguridad para evitar eventuales contagios. Así, los organizadores han obligado a presentar una prueba PCR negativo del coronavirus a los periodistas que vengan de fuera de las fronteras del espacio de libre circulación europeo Schengen y también a los llegados de España, Grecia y Croacia. En cualquier caso, la intención de esta 77ª edición es defender el sector del cine, muy perjudicado por la pandemia, con salas de cine cerradas en todo el mundo y dejar atrás unos meses surrealistas. Pisarán la moqueta Keith Blanchett, presidenta del jurado, Tilda Swinton, que recogerá el premio honorífico a su carrera, o Pedro Almodóvar. Y todos deberán protegerse con mascarillas y respetar la distancia de seguridad ante los fotógrafos y sus seguidores.